Vamos a ver, yo vengo sondeando lo que es la negociación que está habiendo con Leo Messi, que ha sido complicada. He ido dando cada paso que se daba en el FC Barcelona y con el jugador. Y ahora puedo afirmar en el día de hoy, 20 de marzo del año 2017, que la renovación de Leo Messi está apalabrada. La ampliación de contrato, la mejora de contrato, está apalabrada. Cuatro años más, las cifras que yo di, 35 millones de euros netos por temporada, 5 en variables y 50 millones netos de prima de fichaje para el padre. Está apalabrada. 2022. Apalabrada, efectivamente. A ver, digamos. Cuatro años más. 35 millones más 5 en variables. Todo neto, los jugadores cobran neto, yo siempre lo digo, los jugadores... La empresa vale bruto y los trabajadores cobran neto. Si suben los impuestos, a todos los españoles nos crujen y nos cogemos un cabrón tremendo. Los jugadores se la abuzan con perdón. O sea, 35 netos más los 5 en variables. Más los 50 de prima de fichaje para Don Jorge Messi. Sería 10 por año. Exactamente. Pero ganamos de unos 50 millones netos por temporada. 45. Bueno, más 5 en variables. No, no, son 35 más 5, 40. Bueno, sí, sí. Exacto. 45 más 5 en variables. Más 25 de prima. 15 más 5 en a Virgo. Claro, ahora yo tengo 15 más 5 en자를oses. Sí. Sí. Gracias.